Tengo el flow, tengo, tengo el flow Sin camino oscuro, solo viendo el futuro Del camino de la droga no tiene redención De un callejón oscuro se trafica la ilusión Tú tienes el flow Tú tienes el flow Tú tienes el flow sin coca Tú tienes el flow sin meta Tú tienes el flow sin piedra Tú tienes el flow sin mona Tú tienes el flow Gobierno del Estado de Colima